Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 30 de Enero Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una Virgen? Job 31.1 Hay una idea en la actualidad que parece ir tomando fuerza, y es que el pecado no es tan grave como algunos imaginamos. Hay todo tipo de formas de presentar excusas por el pecado, y tal vez la mejor de ellas sea llamarlo por otro nombre. Para algunos, el pecado no es más que un error. Por ejemplo, actuaron con buenas intenciones, pero algo sucedió, por lo que cometieron un error. Después de todo, nadie es perfecto. El problema es que ser perfectos no tiene nada que ver con no pecar. Cuando minimizamos la gravedad del pecado, estamos en disputa con la Biblia en su totalidad. No importa si vas al Antiguo Testamento o al Nuevo, el pecado siempre se presenta en la Biblia como algo terrible. Los sacrificios en el Antiguo Testamento ponen énfasis en lo que Dios piensa del pecado. Si lees sobre todos los sacrificios del Antiguo Testamento, te cansarás. A Dios no le gusta el pecado en absoluto. Tengo que ver el pecado y pensar en él como lo hace Dios. Cuando busco la Palabra de Dios, el Espíritu Santo me muestra lo terrible que es el pecado para Dios. Dios rechaza la adoración que no se fundamenta en la sangre redentora del Señor Jesucristo. Señor Jesús, debo pedirte esto con humildad y espero, bendito Señor, a tus pies en la cruz. Por fe, que me purifiques cuando veo fluir tu sangre. Lávame y seré más blanco que la nieve. James Nicholson Oremos Amado Señor Jesús, hoy te alabo por el poder purificador de tu sangre. Vengo a ti no en mis propias fuerzas, sino en la fuerza purificadora de tu gracia redentora. Amén. 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 Amén.